Ay, ay, señor. Oye, tu muchacho aquí agitándome, tú sabes bien que ya yo no puedo dar esos pasos, tú. Mira esta, tú eres la cajita uno. Mira esta, yo pero ven a caer. Tú eres la cajita uno, chica. Son ellos que me agitan a mí. Con la azúcar. Es que a ti te sobra azúcar, muchachos. Y que tú los mandaste, pero yo, mira, ahí al pie del cañón. Adiós, muchachos, mírate. Si eso es serio. ¡Que viva el gran combo de Puerto Rico! ¡Guau! ¿No te agito? No, no. No, ayúdame ahora. Primero lo miro a él. Me asustaré o no. No, no, ayúdame ahora. 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 No, ayúdame hoy, señor. A bursts estaré. No, ayúdame una excelencia. el bobón que le diga a Martín que nos preste el tambor para formar un ronco. Ahora está cantando ese día, dile a Edi que responda lo que ayer pronóstico, se está partiendo el mundo entero sin querer, aquella gracia tan bonita se perdió, por la gran afición, corazón y ahora con razón. El Gran Combo ¡Nerviosa! ¡Vamos a! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!